Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos alejamos Ese abrazo que se escapa de mí cuando nos encontramos No hay mi amigo estar contigo Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es mi amigo Es el lago cuando hablamos los dos esquivando miradas Que pensamos que la gente está ciega, que al fin la engañamos Huele a peligro hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene unido Huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que algo quiero hablarte Un solo paso falso y nada, ya nada puede detener Huele a peligro, ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz y una pasión desesperada Es inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro, el solo hecho de acercarme a conversarte Huele a peligro, el solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que algo quiero hablarte Con el pretexto de que algo quiero hablarte Un solo paso falso y nada, ya nada puede detener ese amor de Dios peligro Huele a peligro, ese deseo que se esconde en la mirada Que fue la voz de su pasión desesperada Es inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Huele a 1 até a 3 Huele a peligro Un saludo para todos los enamorados Besos